En las elecciones dominicanas, Lupe, yo siempre me quedo con una frase de Joaquín Balaguer. Cuando le preguntaron cómo un hombre viejo y ciego puede lanzarse a la presidencia de un país, dice, es que los problemas son los mismos, que no se necesita ver para resolverlos. Porque estaba malo de la vista. Sí, bueno, aquella frase de que yo no voto ni por Bosch, que está loco, ni por Balaguer, que está viejo. Bueno, eso es parte de la prehistoria casi latinoamericana. Y, pues, una de las comunidades más importantes de nuestro país va a elecciones este fin de semana. La República Dominicana, pues, hay dos vueltas, ¿no? Tengo entendido que esta es la primera vuelta. Esa es la primera vuelta. Nicanor, que representa al partido PRM, Partido Revolucionario Moderno. Y bueno, y aquí un conocido de casa, Rafael Rodríguez, que viene un poco a hacer la instrucción de dónde, cómo y hasta qué hora estarán abiertas estas mesas de votación. Empezamos contigo, Rafael. Bueno, con Nicanor. Ok, bueno, muchas gracias por la participación. Nosotros estamos acá prácticamente para, específicamente, para invitar a todos los dominicanos que residen en este país de Panamá a participar y ejercer su derecho al sufragio en unas urnas que están en Panamá, en los diferentes puntos. La pregunta es, ¿cuántas personas están habilitadas a votar este fin de semana? Actualmente, en el padrón electoral, habemos 8.205 dominicanos aptos para votar el próximo 15 de mayo, este domingo. Pero la comunidad es mucho mayor, ¿no? Sí, aptos para votar hay 8.205. Que no importa si tienen la nacionalidad panameña, pueden votar. Exacto, todo dominicano que esté emparonado tiene el derecho al sufragio. Y bueno, unas elecciones que, tanto las dos reelecciones de Leonel Fernández como esta última, han sido elecciones realmente pacíficas en la República Dominicana. Es decir, ha habido unas buenas transiciones, no ha habido estos grandes problemas que hay recurrentes en América Latina. Y obviamente, este fin de semana también se espera, tanto en Panamá como en Santo Domingo, una elección en paz. Exactamente, eso es lo que nosotros apostamos. Nosotros llamamos a los dominicanos a ejercer su derecho, que a la vez es un deber, a participar en una fiesta democrática, una fiesta cívica. Y aquí en Panamá no será la diferencia, exacto. Digo, fuera de Panamá, creo que Nueva York debe ser el punto más importante. Sí, en todas las cinco elecciones. Estamos divididos en cinco elecciones en el exterior, toda Europa, todo Estados Unidos, y América Latina y el Caribe también. La pregunta es, ¿el resultado aquí, los votos de aquí se cuentan aquí? Es correcto. Aquí, luego de las votaciones, hay un escrutinio, es todo normal, igual como en el país. Luego se hace el escrutinio y las actas se envían a un centro de cómputos en la República Dominicana, a través de la Junta Central. ¿Cuántos candidatos presidenciales hay? Nueve candidatos. El presidente actual más ocho candidatos de oposición. Bueno, Rafa, lugares de votación. Sí, los lugares de votación están organizados en distintos puntos del país, ya que los dominicanos se encuentran, como popularmente decimos, un tanto regados. Bueno, tenemos aquí en Panamá, en el Instituto Comercial Bolívar, este está ubicado en la Avenida México, frente al partido PRD panameño. Tenemos aquí también en Pedregal, en la Escuela César, perdón, en la Escuela Gran Bretaña. Tenemos en Arraiján, en la Escuela Roberto Chiari, y también en Colón, en la Escuela Porfirio Meléndez, en la ciudad de Colón. Nosotros también queremos brindar un informe de que estas elecciones se están activando en diferentes países, como en España, Holanda, Francia. En Latinoamérica tenemos participación en Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Aruba, Curacao, Miami y Venezuela. O sea, están colocando las urnas electorales para que todos los dominicanos que residan en estos países pues hagan acto de presencia a esta gran fiesta electoral. En las pasadas elecciones, pues no hemos tenido ningún tipo de contratiempo, ni incidentes, ni enfrentamientos, porque en los países fuera de la República Dominicana, lo que se vive es una fiesta de alegría, donde todo el mundo comparte, todo el mundo toma bromas, pero allá en Santo Domingo quizá hay cierto pasionismo y se provoca algún tipo de incidente. ¿Desde qué hora se puede votar? Las urnas estarán abiertas de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En cada país que mencioné se encuentra instalada una junta, una sesional de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, donde a partir de las 6 de la tarde tienen la potestad de hacer los conteos, su mesa de curtiño, su mesa de cómputos, o sea, su oficina de cómputos, para entonces luego enviarle el informe total a la República Dominicana de cómo se desarrollaron actividades en este país y la persona que votaron, los votonulos y todos los referentes a este tipo de actividades. O sea, 6 de la mañana a 6 de la tarde, estos cuatro centros, repítelos porque sería bueno... En Panamá, el Instituto Comercial Bolívar, frente al PRD de Panamá. En Pedregal, en la Escuela Gran Betraña, Bretaña, en Arreján, el... Colegio Roberto de Chiari. Chiari y en Colón, Porfirio Meléndez. Así que ya saben, los dominicanos, pues, a aprovechar este deber y este derecho que tienen por él, los que dejaron allá, pues no cabe la menor duda, bueno, que uno siempre tiene que tratar de que su país eche para adelante y bueno, no hay mejor forma que un gobierno representativo, democráticamente electo y sobre todo que sea, pues, de la mayoría lo acepte. Así es. PRM, ¿cuál candidato es el de ustedes? Luis Abinader, casilla número 15. Casilla número 15, pero eso no son nueve, ah bueno, son más partidos. Y el mío es el PQD, casilla número 7. Así es. Los dominicanos, que no se equivoquen marcando, que marquen la casilla 7. Opa. Ya saben, pues, que viva Quisqueya.